Hola, soy Irene Odriozola y si estáis viendo este vídeo, lo doy por supuesto que os gusta leer. Ya que ahora estamos en casa y tenemos un montón de tiempo, pues os voy a recomendar algún libro. Primero os voy a recomendar uno que he ilustrado yo, que ha escrito Gustavo Puerta y que se llama Sentimientos encontrados. Os voy a enseñar un poco así, a ver si lo podéis ver bien. Lo ha publicado la editorial Ediciones Modernas en el Mudo. Entonces es un libro que habla sobre sentimientos y emociones y es un juego también porque es un libro donde hay dos partes diferenciadas. Arriba están las ilustraciones y abajo están los textos que como veis se pueden mover por separado. Entonces hay un montón de sentimientos y emociones diferentes pero se puede leer de muchas formas, o sea la principal como os dé la gana, pero luego por ejemplo proponemos, pues imagínate tú lees aquí, no sé qué pone aquí, envidia. Entonces ¿para ti qué significa la envidia? Pero está bien buscarlo a través de todas las páginas, en qué recuadro de esta casa, porque no os he explicado de qué edad que os lo explico, puedes encontrar ese sentimiento. O al revés, puedes mirar las viñetas, encontrar un sentimiento y lo que a ti te provoca es la viñeta y buscar los textos que tienes abajo. En realidad este es un libro donde se cuenta la historia de una familia dentro de una casa. Hay un padre, madre, abuela, al final son tres niños, cuatro, un perro y bueno, se cuenta el día a día de una familia y pasan muchas cosas. Entonces, como es normal en una familia, pues te enfadas, te alegras, te desviñes, pues pasan muchas cosas con todas las casas. Y esta sería la primera recomendación. Y luego, pues me resulta muy difícil porque hay muchas cosas por recomendar, pero bueno, voy a proponer algo que igual ya conocéis, pero que a mí me parecen geniales, que son los cuentos de Roland Lahl, ilustrados por Quentin Bleck, que a mí me gusta mucho, o las historias del pequeño Nicolás de Goscini, que son maravillosas. Yo cuando era pequeña las leí todas y bueno, me siguen encantando. Que están ilustradas por Sempe, que es un ilustrador que también me gusta muchísimo. Y por ahora, eso es todo. Espero que disfrutéis. ¡Avul!